¡Méa! ¡Méa! ¡Gracias! 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 ¡Nomble! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, para qué falta, acá. ¡Gracias! A ver, para acá. Ahora grabaste. ¡Gracias! ¡ Richardson Ramos! ¡José, podemos ir a una vuelta! ¡Tamburillero, baja la vaina! ¡Que vas a chupar cagón ahí! ¡Claro! Esto va a salir... Sí, se queda guapo Típicamente estudiando ¡Baita y cama! 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 ¡Baita! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Tota bien! ¿Qué quie es? Este, este van... Vamos, vamos, bueno, si quiere, ahora en paso. No se pone delante de la cámara, ya, ya. Corta, que voy. ¿Qué te pasa? Ah, pues es la palabra que nos está bien, pero... Ah, sí. Un día, porque un día... Tuvimos tres días para hacer los... ¿Dónde se va a hacer? Pensando que iba a ser otro y dieran todo después. Y un y tres días para eso, ¿eh? Pues estuvieron quitándolo todos, ¿no? No hay vosotros siempre, sí es el plan de hacer un plan de hacer las mujeres. ¡Pedámonos! ¡No, no, no! ¡Ah, sí, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay! Anuncia que te cayó el coso. ¡Mami! 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 ¡Y Jessica fue por allá! ¡Pues por allá, pero como no ha quedado rayado! ¡Mamá! ¡Que obrían la puerta! Pero ellos caen mal. Baila aquí, pero mira allí. Baila, oh. Baila, baila. Mira para allí, baila. Mira para allí, fija. Mira para allí, y baila tú. Baila. Baila, baila. Esto fue un saludo de San Juan. ¡Vamos! 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 Es una altitud de servicio que está embarcada en lo más interior de la universidad, en lo más interior de la edición. Yo he venido a ser servido, a ser servido, sino a servir, nos lo hizo y ha dado efecto de este servicio entregándose, entregando su vida a todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.